¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que es todo. Bueno, encontré otro. Otro secreto. Vamos a ver si hay otro atrás. Tal vez sí, no lo sé. ¡Ah, de veras! Toad Town. Nunca lo abrí. ¿Qué habrá de ese lado? Ah, pero eso sí. ¿Cómo llego para allá? No hay caminos segredos aquí, ¿o sí? Vamos a salir con ese también. No, ese creo que es un puente normal. Ok, por aquí. Muerte. Muerte. ¡Uy! Casi me toca. ¿Qué hay aquí? Nada. ¡Ah, no otra vez! ¿Qué hay acá? Nada. ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Qué hay acá? ¡Nada! Nada. ¡Más que una estrella! ¡Uuuh! ¡Mira qué! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Ja, ja! Consigui una vida. No hay más secretos por aquí. No hay más secretos por aquí. ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ey! ¡What the fuck! ¿Dónde voy a sacar una llave. ¡Oh, rayos! A revisar el mapa otra vez. ¡No! ¡Ya lo puedo regresar! Ok, vamos a regresar. Seguramente omité algo por aquí. ¡No sé dónde! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Veo mucho ingenio en este hack! ¡Wow! ¡Me sorprende! ¡Me sorprende a veces la gente! Bien, allá voy. ¡Tú también! ¡Ups! ¡Bien! ¡Wow! ¡Cuántas cosas encuentra uno! ¡What's to castle! ¡Oh, wow! ¿Qué habrá aquí? ¡Oh, mira! ¡Mapache! ¿Puedo romperlo? ¡Ey, me quiero endrogar! ¿No? ¿Qué es esto? Los poderes de la estación se han instalado desde los bosques de castellos Tots 2 ha sido mudado a una lugar más segura Sí, mi joya, ¿dónde? ¡Oh, guau! Quiero sentarme El trono real ¡Ay, esos burritos! ¡Ugh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Esos burritos! ¡Oh, santo cielo! Ok, yo creo que no hay nada aquí Nada de nada, nada me sirve ¡Adiós! Bien, así que vamos a regresar otro poco Tal vez omití también otro mapa Había visto que aquí había algo Pero vamos a revisarlo bien ¡Ah, sí! La otra salida, la que está acá arriba Esa, mera Nunca crucé por esa Es más, me fui a romper el lomo del otro lado ¡Wiii! ¿Hasta dónde voy a dar? ¿Dónde está la...? ¡Oh, guau! ¿Qué hay allá arriba? Nada P-Switch Está acá Ok Ay, todo hubiera sido más fácil con una de estas En lugar de matarme en tres videos perdidos Y en dos Que están muy difíciles ¡Vamos, Luigi! ¡Tú puedes! Ok, vámonos ¡Ah, crap! ¡Ah! Wow, uno sube un buen... Oh, mira, un P-Switch allá arriba Una vida Bien Otro secreto Eso es Luigi Todo es la raja Yoshi's Hut ¿Hut? ¿Vende pizzas? A ver Yo quiero una Una con peperoni Es la casa de Yoshi ¡Wahoo! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¿Qué significa? Mario, you came The road ahead is blocked off You may need this No mames No mames En serio, no mames Estúpido Yoshi, te voy a matar ¡Te voy a matar! Ven aquí Ven aquí Te voy a matar, perra Te voy a matar ¿Dónde está? Aquí Está más cerca Necesito una caída Una caída Oh wow Ven aquí Maldita sea Me hiciste perder mi fucking tiempo Voy a hacerte pagar ¡Ajá! ¡Oh crap! Me fui contigo Solo debes de sufrir tú No yo ¡Ajá! ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Oh perra Mario se vuelve loco Ahora va a cometer suicidio Ok Ok Bien Ya no creo que haya otro Otro Nivel secreto Al parecer hay uno de cada Uno en cada nivel Entonces yo creo que esto sería todo Ya está al fin Al fin Completado Mega Mario Brothers Así que Bien Los veo en otro let's play De los que ya tengo Y en otros nuevos Hasta la próxima